Buenos días, tardes o noches en el momento que estén viendo esto muchachos y muchachas. El video del día de hoy no es para nada de risa ni de humor, de hecho es hablando de un tema bastante serio que creo que necesita tener más difusión del que le están dando en realidad. Hace poco, por medio de las redes oficiales de Paramount, más que nada en Twitter, se oficializó la lista de actores de doblaje que van a interpretar a los protagonistas de Transformers 1, dentro de los cuales destacaron dos Star Talents, uno por el cual lastimosamente va a ser la voz de Megatron y que, bueno, siendo honestos, es bastante de muy baja calidad, o sea, es algo lamentable, o sea, comprendo la necesidad de llevar Star Talents para llamar la atención del público más joven, pero no sé, no es como que no hubiesen otras opciones allá afuera y nunca mejor dicho porque, si bien lo del tema de la voz de Megatron es un tanto meme, lo que sigue no lo es tanto. Y es que resulta que uno de los influencers escogidos, llamado Hookah, va a interpretar a Bumblebee en la película. ¿Cuál es el problema de esto? Que parece ser que Hookah, desde el año 2021, se le van haciendo acusaciones de que es, y perdonen por las palabras, un jodido pedófilo. Parece ser que en el año 2015, el influencer, junto con el youtuber Riggs, estuvieron en una escuela dando una conferencia y parece ser que salió a la luz en aquel entonces que estos dos youtubers se habían acostado con menores de edad. En su momento esto se hizo bastante polémico ya que hasta inclusive los padres de algunos de los hijos que iban a esta escuela alzaron la voz en alto sobre por qué carajos traen a estos dos tipos a una conferencia e incluso la escuela trató de silenciarlos, por decirlo de alguna forma, ya que como podrán notar, hasta hace poco el caso está reventando nuevamente debido a esto mismo que pasó, que Hookah fue escogido para ser la voz de Bumblebee en la película. Y si ustedes se preguntan si el tipo ha sido enjuiciado o condenado por estos actos, pues no, parece ser que no. De hecho no fue hasta el año 2021 que se hizo un reportaje en una página de noticias al respecto del tema sino que, vuelvo y repito, hasta hace poco se está volviendo a hablar de este caso. Inclusive la influencer Nat Campos hizo un video hablando sobre cómo Riggs abusó de ella siendo este, vuelvo y repito, un amigo cercano de Hookah por lo que ya con ese dato ya hace levantar la ceja de manera inmediata de que muy probablemente esto no es mentira si pasó. Y luego de haber subido este video, varios usuarios en internet, no solo en el comentario de YouTube sino también en Twitter, han dado sus experiencias no solo sobre Riggs sino también sobre Hookah por lo que sí, esto solo da más y más pruebas de lo que este tipo hizo. Y por alguna estrella razón, Paramount decidió escoger a este tipo a que diera voz a la mascota de la franquicia y que es literalmente el personaje favorito de los niños. Y lo que es peor aún, actualmente Paramount en su Twitter está borrando todos los comentarios que hablen respecto a este tema. Literalmente se están haciendo de la vista gorda, como si no hubiesen escogido a un jodido star talent que está acusado por pedofilia claramente a hacer la voz de su personaje insignia de la franquicia. Chicos, chicas, lo único que les puedo pedir a ustedes ahora es que vayan de inmediato a las redes sociales de Paramount tanto a las que hay en Twitter, como a las que hay en Facebook, como a las que tienen en Instagram y alzar la voz respecto a este tema, demostrar la inconformidad de que por favor no pongan a este tipo a hacer la voz de este personaje que es tan querido por los niños, no tienen ni idea de lo que están haciendo literalmente le están entregando en bandeja de plata la opción de tener más contacto con menores de edad. Actualmente en Twitter para alzar la voz respecto a este tema se están utilizando los hashtags de no eres bi, eres pedo y el hashtag traigan las voces del trailer por lo que si quieren hacer escuchar aún más su voz y hacer que esto se haga tendencia en Twitter y en otras redes sociales también, por favor, utilicen estos hashtags para demostrar su inconformidad respecto a esto. Si es posible, también compartan este video y cualquier otro video que vean respecto a este tema de cualquier otro youtuber de Transformers que hable respecto a esto. En fin gente, no tengo nada más que decir, simplemente esperemos que con esto por favor, únanse todos y tal vez sea posible cambiar no solo el doblaje de la película sino tratar de llevar de alguna forma a la justicia ante este tipo. Es que viejo, aún no me creo que la propia Paramount la propia Paramount está haciéndose de la vista gorda está borrando comentarios, está haciendo como que si esto no hubiera ocurrido porque esa es otra. Para mí hay alguien ahí que trabaja en Paramount que claramente debe ser despedido porque ¿cómo es posible que no te das cuenta del historial de estas personas? Simplemente los pusieron porque tienen seguidores en redes sociales y ya está. Pero bueno, vuelvo y repito, vayan todos a las redes sociales de Paramount hagan presión social lo más que se pueda para que quiten a este tipo de doblaje y que por favor hagan algo respecto a este caso. Sin nada más que decir, nos vemos pronto.